...pero nunca llegó a estar cerca de la Primera División. Se maneja la posibilidad de que cierre su carrera en la Argentina. Mirá vos qué tema. Una década hace que Messi juega en Primera con la camiseta del Barcelona. Y nosotros lo recordamos aquí en Sportia con el siguiente informe de Fabio Tocma. El caso de este chico que va a debutar ahora... Y es del Messi, sí. Sí, que llegó muy joven, con mucha calidad. Parecido al caso del que intentaron hacer ahora con este chico, que al final no viene porque la madre... El relator y el comentarista de la televisión española jamás imaginaron que estaban presenciando el debut oficial del mejor jugador del mundo y hasta mencionaban a Eric Lamela. Diez años pasaron de este hecho histórico. Fue el holandés Frank Rijkaard quien lo hizo ingresar en lugar de Deco. Jugó menos de 10 minutos. Y le bastaron para mostrarle al mundo algunos dotes de sus habilidades y virtudes, aún con 17 años y 114 días de vida, convirtiéndose en el jugador más joven del Barcelona en debutar. Récord que más tarde superaría el canterano Boyan. La verdad que muchas cosas no se me pasaron, no estaba concentrado, tenía ganas de salir a jugar y, bueno, por suerte pude salir. Bueno, de entrada te han dicho por la derecha, ¿no?, para intentar algún recorte. Lo que pasa es que, claro, casi casi no te han dejado ni chutar a puerta, ¿no? No, lo que pasa es que fueron los últimos minutos donde a lo mejor el español atacó un poco más y, bueno, por eso lo de arriba no pudimos tocar muchos balones. Bueno, contento con la experiencia, me imagino, muy satisfecho. Y esta noche vas a dormir la mar de bien, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que era algo que esperaba hace mucho tiempo, un sueño cumplido y, bueno, con Ejito voy a dormir rabia. Con un poquito de suerte hasta vas a conocer Italia pasado mañana, ¿no? Bueno, no sé a lo mejor, pero hay que esperar. Ganó absolutamente todo. 21 títulos y 4 balones de oro consecutivos. Rompió todos los récords y va por más. Está a dos goles de igualar al mítico pichichi Telmo Sarra, quien ostenta una marca de 60 años con 251 tantos. Aún le falta festejar con la selección argentina mayor y también puede quedar como el máximo artillero, ya que está a 11 goles de Batistuta. A todos, bueno, quiero agradecer a todos, principalmente a mi familia, amigos, compañeros que tengo, que tuve durante todos estos 10 años, todos los técnicos que... Agradecer por el cariño desde el primer día hasta el día de hoy. Decirles que disfruté mucho estos 10 años vistiendo la camiseta de Barcelona. Y me tocó vivir momentos inolvidables, momentos... Ojalá puedan venir más y estoy con muchas ganas de seguir consiguiendo cosas, seguir creciendo con esta camiseta y ojalá dure mucho tiempo más. Muchas gracias a todos por los mensajes, por las felicitaciones y nada más. 10 años de gloria de goles, asistencias y gambetas, aunque también de una intensidad vertiginosa en la que sufrió presiones. Críticas de algunos medios exitistas que poco entienden del fútbol y de la vida, pero Messi siempre ha salido a flote, con su personalidad, con su forma de ser, sin creérsela y sin fotos de su físico, simplemente hablando adentro de la cancha. Pasaron 3.652 días desde su debut. Hoy, a los 27 años, Messi promete seguir superándose a sí mismo. Y con el pianito de fondo, vamos a los números. Del mejor futbolista del mundo, 434 partidos jugados. Germán, toma nota, ¿eh? Dale. 361 goles, tremenda marca. 140 asistencias, 14 títulos nacionales conseguidos con la camiseta blaugrana, 7 internacionales. El dato abajo allí aparece, ganó 4 balones de oro de manera consecutiva, 3 botas de oro como goleador, y 3 veces fue pichichi de la Liga Española, entre tantas distinciones que ostenta el 10 de Barcelona y la selección argentina. Nos vamos a la pausa, Cristian. ¿Enseguida regresamos? Dale, ya volvemos. La trayectoria de Adrini se compone de momentos, y este es el momento de Narbandiani en la categoría.